Bueno chicos, acá tenemos a Neisha, ella está soltera Jonathan también, los presento Neisha, Jonathan Mucho gusto El juego es el siguiente, yo les voy a hacer varias preguntas Voy a hacerle tres preguntas a cada uno Y tienen que adivinar cosas sobre la otra persona Arrancamos primero, empezamos primero con las damas La primera pregunta Neisha, miralo fijamente a él Me tenés que decir, me tenés que decir ¿Qué edad pensás que tiene Jonathan? Miralo bien 27 ¿27? ¿Tiene 27 años Jonathan? ¿Tiene 27? ¡No! Bien, estás bien Neisha, bien, bien, bien Siguiente pregunta Y decime, ¿de qué pensás que trabaja este muchacho? Miralo bien Creo que es algo relacionado a artes gráficas o música Artes gráficas o música A ver, ¿sí o no? Soy diseñador gráfico y toco la guitarra en la iglesia ¡No! Chicos, esto, esto, esto Nos hemos hablado No, no se conocen, son los dos desconocidos de verdad No los puedo creer, en serio No, de verdad, ¿qué está pasando chicos? Ok, miralo bien, miralo bien ¿Qué estilo de películas le gusta ver a él? Terror, acción, drama Yo creo que a él le gusta la ciencia ficción Así como Star Wars, ese tipo de cosas Según viendo su camisa ¿Eso es correcto Jonathan? No Ay, ¿qué estilo de película? Me encantan las películas épicas de espadas, viejas, troya Gladiador es mi película favorita Gladiador, bueno Casi Ahora es el turno de Jonathan Mirala bien, fijamente Y decime, ¿qué edad pensás que tiene Neisha? 26 años ¿Eso como, es correcto? No Ay, ¿se puede saber la edad? 34 Pero, pero soy una chica joven, ¿no? Sí, sí, bastante jovial Vamos con la segunda pregunta Mirala bien, Jonathan Y decime, ¿qué pensás que trabaja ella? Secretaria ¿Secretaria? No me encanta Decime Neisha, por favor, que sí Por favor, decime que sí No Chicos, por favor Neisha, ¿a qué te dedicas? Soy periodista Periodista Bueno Nada que ver, ¿no? Anda cerca Anda cerquita Anda cerquita Vamos ahora ya con la tercer pregunta Mirala bien Y decime ¿Qué estilo de película le gusta a ella? Drama Drama No No te puedo creer, Jonathan, por favor ¿Qué estilo de película te gusta? Comedia Comedia En mi defensa iba a decir comedia romántica primero Pero ves que drama Ah, comedia romántica Me hubiera ido por mi palpitar Claro, siempre que seguía el palpitar de corazón, ¿no? Ahora sí, ya se conocen Y ahora sí vamos con la pregunta La pregunta final Acá tengo un papel para vos, Neisha Un papel para vos, Jonathan Acá tengo el marcador Yo le voy a hacer una pregunta Y van a anotar en el papel la respuesta La pregunta es la siguiente Ya que se conocen ¿Saldrían a tomar un café juntos? No, miren, no miren, no miren, por favor Jonathan, no sé Está anotando Neisha Vamos a ver si pone sí o si no Ay, qué nervios, chicos Qué nervios, por favor ¿Qué pondrá? ¿Qué pondrá? Jonathan, pensativo también Neisha acertó bastante Jonathan, más o menos Yo vi algo de química, vi, chicos No sé ustedes cómo lo vieron ahí Hubo conexión de miradas ¿Qué dicen ahí? En los comentarios pongan algo, chicos ¿Me toca a vos ahora? ¿Puedo decir algo? Ese fue el sí o el no más largo de mi vida Es verdad, sí, sí, ¿eh? Yo no quiero ver esto Porque siento algo, siento algo en mi corazón Que puede llegar a pasar algo importante acá, chicos Ahora sí llegó el momento de la verdad ¿Se formará una pareja acá? El amor puede estar en cualquier lado La primera persona que va a mostrar el papel En la cámara va a ser Jonathan Ay, a ver, a ver qué puso Jonathan A ver, a ver, a ver Sí, chicos Chicos, puso que sí, por favor A ver, a ver, mostrame, por favor Jonathan puso que sí Neisha, por favor, no me dejen Neisha, por favor Da vuelta el papel ¿Qué puso, por favor? Nunca le digo que no a un café Pero solo un café, chicos Es un sí, es un sí, entonces Un café, claro ¿Un café? Un café Pero puede comenzar algo lindo acá ¿Quién sabe, chicos? Bueno, felicidades Que pueden dar un abrazo, chicos Un beso Gracias por... A ver, a otra pareja ¡Vamonos!